Estamos en Tepotzotlán Si es la primera vez que estás aquí, yo soy Viridiana Delgado y te invito a que te suscribas Hola mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy ya estamos súper arreglados, súper listos, muy contentos porque vamos a ir a un lugar que es muy especial para mí ya que gran parte de mi vida la he pasado en ese lugar. ¡Vámonos! A tan solo 45 minutos de la Ciudad de México se ubica el Pueblo Mágico de Tepotzotlán en el Estado de México por lo que se convierte en un destino ideal para realizar paseos cortos de fin de semana además de gozar de un clima cálido la mayor parte del año Declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO este acogedor poblado te invita a descubrir sus atractivos y caminar por sus calles empedradas Si vas acompañado de tu familia, te recomiendo comer en los restaurantes El Rancho, Casa Mago o Los Virreyes que ofrecen los mejores platillos de la cocina regional y nacional En los puestos de la plaza podrás encontrar todo tipo de dulces típicos mexicanos entre ellos chicharrones preparados, cantaritos raspados no dejes de probarlos Frente al atrio de la iglesia podrás encontrar una escultura monumental El Cristo del Señor del Nicho que ha sido causa de gran controversia en este municipio ¡Gracias! ¡Gracias! La parroquia de San Pedro Apóstol es el templo católico adjunto al Museo Nacional del Virreinato Lamentablemente por ser domingo en esta época complicada el Museo Nacional del Virreinato lo encontramos cerrado Un restaurante muy tradicional es la Hostería del Convento Si vienen en diciembre no se pierdan las tradicionales pastorelas que ahí se realizan Saborea las deliciosas nieves que se ofrecen en cualquiera de los puestos ubicados a las afueras del convento de Tepotzotlán Admiren la espectacular fachada del Templo de San Francisco Javier que es una de las obras maestras del barroco mexicano Como esa bella quinceañera ¿Por qué no tomarse una foto en el kiosco que está frente al Palacio Municipal? ¡Gracias! 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 Su presidencia municipal Adquiere artesanía típica de la entidad mexiquense y otros estados circunvecinos en el mercado municipal de artesanías Desayuna o come quesadillas, tacos y todo tipo de antojitos en el mercado municipal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!